¿Tú qué sabes de pobreza si has vivido a este riqueza? Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando toca Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está la cosa guaches, esta es la conquista de Tierra Caliente Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Esto que voy a cantarles es lo que a mí me pasó Por entrarle al contrabando, ahora estoy en la prisión La celda 307, la que me tiene cautivo El 198, el número de mi archivo Se acabaron los amigos, se acabó la estimación Que muchos desean tenerme cuando libre estaba yo Es muy larga la condena que yo aquí debo pagar La prisión de Vistin, Texas, es un campo federal Me duele dejar mis padres, hijos y esposa también Que al salir yo de esta cárcel, tal vez ya no vuelva a ver Se sigue pronosticando Que la mafia es invencible Quiere acabarla el gobierno Y eso no será posible Porque en la misma cazuela Cocinan también se sirve Está súper comprobado Que la mafia es bien pagada El sueldote del gobierno Nunca sirve para nada El campesimo ahora siembra Amapola y hierba mala Los escudos mexicanos Y los altos nombramientos De todos ellos se aprovechan Servidores del gobierno Para que las toneladas Caminen sin contratiempo También en la mafia existen Grados como en el gobierno Hay primeros y hay segundos Luego siguen los terceros Para alcanzar esos grados No debe existir el miedo Manuel era un hombre humilde Apodado el Gavilán Vivía en su rancho escondido Municipio Budeterán La injusticia de las leyes Hacia los hombres cambiar Un día llegó a su rancho Lamentada judicial Le golpearon a sus hijos Le quemaron su jacal Y a su esposa la llevaron Amarrada hasta el penal Se le alteraron los nervios Y en otro se convirtió Solitos dejó a sus hijos Y al pueblo se dirigió Dispuesto a lavar con sangre Lo que en su rancho pasó En el penal le explicaron Que había sido un error Pero Manuel en el pueblo Ya había sembrado el terror Policias y judiciales Daban gritos del dolor Por el camino Aquella que va Camino al altar Iba a casarse conmigo Pero no quiso el destino Manito del alma Y escucha lo que te digo Y hasta el destino se vende Y no hizo trato conmigo Y no hizo trato conmigo Decía su papá Decía su mamá Ese no es hombre pa' mi hija Porque sabían que en la vida Manito del alma Yo traigo el sol Yo traigo el sol por cobija Ellos Pusieron el precio Y yo No le le di a la tarifa Yo si la quise La quise La quise Y la quiero Pero el dinero Falto Y por faltarme El maldito dinero Conmigo no se casó Porque no quiso el destino Manito del alma Y escucha lo que te digo Y hasta el destino se vende Y no hizo trato conmigo Estás escuchando las bestias de DJ Juan Castillo Ya dejé mi testamento con varias notas de pago Para cuando ya me muera Mis compas se pongan briagos Pues la cerveza y el vino Pagué por adelantado Polomota y heroína En las notas que he descrito Para cuando estén rezando No los quiero dormiditos Si es que los agarra en sueño Que vienten un suspirito En mi testamento dice Las condiciones que pido Me sepulten en la plaza Del pueblo donde he nacido Y cuando me avienten tierra Que me canten mis corridos Música Con que le pago a la vida Por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero Las mujeres y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a las cantinas La banda me anda tocando Música Me gusta mucho lo bueno Es un don que Dios me ha dado De las muchachas bonitas He sido su enamorado Y lo que vale la pena Siempre lo traigo Siempre lo traigo a mi lado Música Cuando voy a los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero En las patas de un caballo En las patas de un caballo Para pasear mi güerita Tengo mi troca del año Música Dicen que con hambre Nunca entran bien las letras Y no tener dinero Te aparta de la escuela Recuerdo a mis abuelos Que duro se la partían Pa' darme de comer Pero pa'l estudio no había Entonces decidí cambiarles Pronto yo de vida No sé si estaba bien Estuvo mal lo que yo hacía Casi no había trabajo Y no tuve otra alternativa Tomé fechar el cuerno Que si caiga me metía Quise meterle tiempo Para ayudar a mis viejos Pero ya estando adentro No hay viaje de regreso Conocí gente grande Que me extendieron su mano Yo soy agradecido Y no podía defraudarlos Con el ojitos verdes Inicié a andar enfierrado Que me miró mi papá Y para que mucho de su agrado De su seguridad Muy pronto me dieron el cargo Y esa mata fecha Se lloró un corazón De su palco Si nada debes Nada temes Mi pariente La maña es mala Más sabe con quién se mete Yo no soy malo Pero yo soy buena gente Lo que yo gano Lo reparto entre mi gente Soy muy alegre Y cuando yo estoy en ambiente Regalo música Cervezas sabillentes Soy de la maña Pero no de los corrientes Paciente Un día muero a mi Con gusto Me recuerde Música 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 Para la cruda y desvelada Los mariscos Después de 15 segundos Le subo el tío Miro el whatsapp Y después hago la llamada Como un catálogo Agarro la que me agranda No es presunción Pero soy un afortunado Cuando me muera Sé que moriré contento Porque al cien viví el momento Gracias a mi Dios del cielo Por todo lo que me ha dado Música Música Los que conocen de mi vida Yo les digo Yo no soy de problemas Soy un buen amigo Arroyo grande es el pueblo Que tanto amo Hay amigos Que los quiero como hermanos Somos unidos Y nos echamos la mano Y hablando de amigos Hoy quiero saludarlos Saben que muy bien Nos llevamos Hay que aprecio Y mucho estimo Esa es mi compa Me cortamos Música Música Más en fin de todos Yo ya me despido Aquí les dejo Para todos mi corrido En micha y en atras La banda va tocando Se me están tocando Una fiesta y tengo el río Que siga la fiesta Hay que hacer el recorrido Por las calles Donde he vivido Para todos soy el MS De arroyo grande querido Música 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 Música